... Material cinematográfico que a través del tiempo tiene un sabor distinto como los buenos vinos. Ese sabor al ayer, que mezclado con el hoy, resulta ser ahora. Es de José Blota, un amigo mío que es un coleccionista que está en la mesa conmigo, ya lo vamos a presentar. Otra de las grandes figuras convocadas por la producción de nuestro programa para cantarle a don Carlos. A usted, don Carlos, María Volonté. Otro estilo, Soledad. Yo no quiero que nadie a mí me diga como es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minuto no muere la pesadilla de su lento tiza. En la doliente sombra de mi cuarto en la espera, sus pasos de gris ya no volverán. Y a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y él ya no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Y al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. En la plata desvanecer se llegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan como lo miran. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con sus huecas pecladas. Se va con ella, su boca que era mía, solo me queda la angustia de vida. En la doliente sombra de mi cuarto en la espera, sus pasos que quizá no volverán. Y a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y él ya no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecer se va dejando en su visión, cenizas en mi corazón. Muy amable María Volonté, muchas gracias. El aplauso del público para ella y el maestro Carlos Galván. Mi querido amigo que me dijo, saldremos de gira por el país. Y lo vamos a hacer. Carlitos Galván es un fenómeno. Señoras y señores, vamos a un pequeño corte, señor director. En el próximo bloque vamos a tener al querido Hugo Marcel. Y me voy a meter en los caminos de los sueños con un poeta que la gente le dice a Alberto Mosquera Montaña. La pausa, por favor. Gracias. 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 El amor a la canción popular. Tengo un amigo al lado mío, Alberto Mosquera Montaña, un soñador que camina y transita pisando las hojas de otoño como si fueran nubes en el paraíso. Qué poeta que estoy hoy. Poeta no es que quiera imitarlo, pero quiere un aplauso para Mosquera Montaña. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lionel. Lo que me alegra es tu presencia, tus cantores, tus orquestas, tus bailarines en este ATC donde alguna vez naturalmente tomábamos una taza de té en pleno programa con la señora Tita Merelo mientras bajaban por la escalera Osvaldo Pacheco, el payaso Pichulo que era Marquito Zucker, para recordar. Por eso te mando un abrazo, Fontana, cariñoso y el éxito de siempre te desea. Una sola pregunta para Mosquera Montaña que tiene un lenguaje muy especial y además sueña muy especialmente. Definime en un segundo el misterio de Gardel. Porque el misterio es indevelable, Godoy. Lo que pasa es que Toña Berta, que era francesa, me contaba acá Tulo Castillo, tejía y destejía sueños que se llamaban Carlos. Por eso Raúl González Tunión, apoyado en el dique, cuando lo ve llegar ya sin respiración pero con melodías, le dijo, las palomas del puerto volaron sobre él. Y llega, y yo pregunto, ¿a quién en este mundo, a los 60 años de desaparecido, el pueblo concurre? ¿Sabés por qué? Porque esa caja está llena de melodías y escuchamos y no sabemos lo que conversan con Quinquela y con el gordo Troilo y con Alfonsina en ese predio de silencios y de armonías. Por eso decía Mario Jorge de Lelis, era chambergo y lengue en el abasto, morocho al caminar, gran tipo lejos. Como una estrella rota se nos cayó de golpe, seguían guitarreando los guapos sensibles. Únicamente un poeta puede reflexionar de esta manera para recordar a Carlos Gardel. Y mientras él hablaba, en mi oído sentía una voz, que la repito para presentar a otro gran cantor. A las 11 de la noche decía a través de una radio, a través del tiempo y la distancia perdura su nombre como el más grande símbolo de nuestra música menor, Carlos Gardel, el bronce que sonríe. El recuerdo a Julio Jorge Nelson. Hugo Marcel, cuesta abajo. Hugo Marcel, cuesta abajo. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido que el dolor que ya no sé bajo el ala del sombrero cuántas veces embosada una lágrima asomada no pude contener. Si crucé por los caminos a Montal y aquel destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego solo quiero que hoy comprendas el valor que representa el coraje de querer. Para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión sabía que en el mundo no cabía todo lo humilde alegría de mi pobre corazón ahora o está abajo a mi rovada las ilusiones pasadas solo las puedo arrancar sueño con el pasado que añoro el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella yo yo bebí incansablemente mi copa de dolor pero nadie comprendía que si todo yo lo daba en cada vuelta dejaba un pedazo de corazón ahora triste en la pendiente solitario y ya vencido yo me quiero confesar si aquella boca mentía el amor que me ofrecía por aquellos ojos brujos lo habría dado siempre va pero no como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón ahora o está abajo a mi rovada las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar sueño con el pasado que añoro el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá cada cantor pone el alma cada cantor tiene un espíritu gardeliano pero con un estilo personal Hugo Marcel muchas gracias Hugo Alejandra vení vení rápido por favor querido Alberto Mosquera Montaña entre sueños libros entre Vivaldi y Gardel el bandoneón de la noche con amigos para tu mesa de luz el aplauso por favor gracias a Mauricio gracias a Mauricio porque acá están la imaginada actuación de Laurence de Minotto del gordo Troilo y de Carlito hay un regalo más dele un besito a Mosquera Montaña Alberto Bianco Ricardo Nicol María Boloté próximo capítulo director Copita Brindis la segunda dile déjeme y volvemos haber colaborado con vos en el hermoso tango mano a mano y ser el primero en interpretarlo en pil sonoro y yo viejo encantado del artista y del amigo gracias viejo en el hermoso tango gracias a Mauricio gracias a Mauricio gracias a Mauricio seguimos la noche con amigos ATC Radio Nacional para todo el país programa especial un día en la calle Callao en su residencia particular don Julio de Caro acompañado de la mano de Ben Molar que me llevó me dijo una frase que me quedó grabada para siempre Gardel era un cantor gentil está todo dicho vamos a presentar un joven cantor una figura de nuestro medio que le canta a Gardel esta noche Alberto Bianco Carlos Galván sus músicos y volver yo adivino el parpader de las luces que a lo lejos van marcando mi retor son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor y aún que no quise siempre se vuelve al primer amor la quieta calle donde dejó dijo cuya es unidad cuyo es su querer bajo el burlón mirar las estrellas que con indiferencia ni deben volver 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 con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada que es de ver la mirada cerrar de las sombras te busca y te nombrará vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que yo otra vez tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos en caber en misoniales pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar y aunque lo olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión que es toda la fortuna que es toda la fortuna de mi corazón volve volviendo volviendo con la gente marchita las nieves del tiempo protearon mis pies y en mi vida que es toda la vida que veinte años no es nada que se brinda mirada herrante en las sombras te busca te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Alberto Bianco muchas gracias querido Alberto esta mesa tiene un porqué mi amigo Blota de Luján José Blota Pepe Blota como lo conocemos coleccionista historiador de la vida de Carlos Gardel bienvenido gracias muy amable que noche ¿cuánto material de Gardel tenés filmado? bueno todo 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 lo que Gardel filmó salvo la casa seria que lamentablemente lamentablemente es una película inallable pero después todo lo que Gardel ha filmado en 16 milímetros en celuloide gracias a Dios lo poseo ¿cuántas películas hizo Gardel? 11 películas 11 películas desde Tomando a Flor de Durazno que es un misterio porque a Gardel se lo contrataba para que cante Flor de Durazno es una película muda 118 kilos es un misterio esas películas filmadas por Gardel que bárbaro hasta cantó en las películas mudas es un genio es un misterio y bueno después transita con todo su bagaje de trabajo interesante importantísimo por Francia y finaliza por supuesto en Nueva York si estuviera Gardel te diría pibe cortala escuchame vení Alejandra vení dale a Pepe blota el bandoneón de la noche el aplauso para Pepe blota Pepe un abrazo a ustedes gracias muy amable gracias Alejandra señoras y señores vienen de Europa Japón tienen un tremendo misterio tienen una pinta me gusta más ella que él lo confieso Ricardo y Nicol gallo ciego que él no 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 ¡Gracias! Música 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 Muy bien, bailarines europeos, yo creo que es la influencia gardeliana que llevó allá o con Manuel Pizarro en el viejo garrón o el varón Megata, el primer japonés que se fue a comprar discos a París y luego enseñaba gratarola al tango, como dice el doctor Alposta. Señoras y señores, vuelve a nuestro programa el estilo de María Volonté. Dichépolo, gira gira. Música Cuando estés bien en la vida y cuando desesperas, cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer secándose al sol, cuando rajés los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es lo uno por ti sentirás, verás, verás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor y al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir, abrazar, cuando te dejen girar, después de sinchar lo mismo que a mí, cuando vayas que a tu lado se prueban las pilchas que vas a dejar, te acordarás de esta otaria que un día cansada se puso a ladrar, verás, 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 que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, Aunque te muerda un dolor No esperé nunca una ayuda Ni un amado Por favor Muy amable María Volonté Muy amable señoras y señores Quiero que continúe el aplauso por favor Llegó Oscar del Priore también Uno de los grandes hombres de tango Oscar, ya voy a estar contigo un segundo Próximo capítulo Director, nada más ni nada menos Que Hugo Marcil y Daniel Olivera Vamos Yo lo por la luna Rumores de milongas Retroba a tomar retonga Hay un cuello que rezonga Enportada a mis tongas Mientras Tarantina una bemerda Linda Corte Corte Un programa muy especial Que ATC ha querido poner en el aire Con dos horas de duración En la noche con amigos Quiero saludar a la distancia A una de las grandes figuras Del cancionero popular argentino Conocida mundialmente Realmente una estrella De primera línea Le vamos a robar un recuerdo Un recuerdo en este día Libertad Lamarque en Miami Un aplauso para ella Hola Libertad Hola, hola La estoy escuchando Acá en ATC Libertad Lamarque Lionel Godoy le habla Hola, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Hola, ¿se cortó? No, 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 no Tenemos algún inconveniente Parece en el retorno Pero estamos en comunicación Con Miami Con Libertad Lamarque Si ella me está escuchando Queremos robarle un recuerdo En esta fecha En que recordamos A Carlos Gardel No sé si Libertad Me está escuchando bien Hola Ay, Dios mío Esto para que salga Voy a cortar, ¿eh? Bueno, la van a llamar Otra vez enseguida Esto suele pasar, ¿eh? Yo dije hoy aquí Hay aires Que siempre sucede Cuando esto va en vivo Pero no importa Vamos a Hugo Marcel Maestro Carlos Galván Y traten de llamar A la libertad Que quiero saludarla Hugo Marcel, señoras y señores El cantor de Buenos Aires Hoy mirando a Taragiel comprobar Que el tiempo nuevo se llevó La franja y Tango Milita Yo voy sintiendo aquí En la zurda El corazón me hace una burla Nada duele tanto como ver Desenrollado el carretel El hilo del carretel Muchachos Muchachos Todo lo ha llevado El almanaje Y todo Todo ya se fue Donde estarán los puntos Del boliche aquel En el que yo cantara Mi primer canción Y aquellos patios Los que pronto compité Aplausos a Tauras Los primeros que escuché Donde estaban traverso El cordobés y el noi El pardo Augusto Flores Y el morocho al dao Así empezó Mi vuelo de sorosal Los guapos del abajo Rimaron mi cantar Soy aquel cantor de la rabada Y el vero crioso que apulsó Lo viste muy Se de perca De acuerdo De hace veinte abril De aquellos bailes Acantiles Cuando de un oreja iba colgado Caminaste a un costado Y la mancha roca De un placer La de un licitas Emparrados y malvones Todo Todo ya se fue Donde estarán los puntos Del boliche aquel En el que yo cantara Mi primer canción Y aquellos patios Donde pronto compité Aplausos a Tauras Los primeros que escuché Donde estarán traverso El cordobés y el noi El pardo Augusto Flores Y el morocho al dao Así empezó Mi vuelo de sorosal Los guapos del abajo Rimaron mi cantar Bueno, muy bien Hugo Marcel Creo que ahora sí Hacemos un poquito de silencio Creo que la tenemos ya en línea A la señora Libertad Lamarck en Miami Libertad Godoy Le habla en la TC ¿Cómo le va? ¿Me está escuchando bien? Ya no oigo casi Por favor Si le pueden dar más retorno Vamos a hacer esto muy familiar Como en la radio Si le pueden dar retorno A Libertad en Miami La voy a saludar No, no oigo ahora Libertad Queríamos saludarla Queríamos darle un abrazo Que recordar a Carlos Gardel Es un problema ajeno A nosotros seguramente ¿Me está escuchando Libertad? ¿Aló? Qué lástima Lamentablemente Aló, 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 aló Aló, 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 aló Aló, aló, aló Le mando un beso Libertad Canta Daniel Olivera Melodía de Arrabal En nuestro programa Barrio plateado por la luna Rumores de milonga Que toda tu fortuna Hay un fuente que resonda La cortada me torna Y enteras Que una bebeca Que una bebeca Que me da como una flor Verá coqueta Bajo la quiega luz Y de un faro Barrio Barrio Que tenés el alma inquieta De un gorrión sentimental Ruego Es todo el barrio Más lejos Melodía de Arrabal Viejo Barrio Perdona si al evocarte Se me pianta un lagrimón Que al rodar En tu empedrán Es un beso provocar Que te da mi corazón Una de tauras y cantores De broncas y entrever De todos mis amores En tu muro Con mi acero Yo Sograve Lo que crees que quiero Y no voy a usar La unidonquita La rubia Amargo Es la primercita La paiparrita Medio suelo Barrio Barrio Que tenés el alma inquieta Un beso prolongado Que te da mi corazón ¡Bravo, Dani! ¡Bravo, Daniel! Daniel, muchas gracias Muy amable Daniel Olivera Señoras y señores Siempre hay un inconveniente Que nada tiene que ver Con la gente que trabaja Son misterios De las ondas La señora Libertad Lamarque Por línea privada Dejó en el control A los productores El señor Egi Un abrazo Para el pueblo argentino Un gran recuerdo Y dijo Imposible olvidar Al hombre Que marcó El acento De Buenos Aires A través de sus canciones Libertad Un beso a la distancia Y en Porto Alegre Llamaron de Brasil Porto Alegre Que están viendo el programa ¿Qué me cuentan? ATC Para arriba Los vecinos muy preocupados La pausa por favor Más fuego la muerte Cómo me duele Y se ahonda mi herida Yo sé que Un beso a la distancia Programa en vivo Señoras y señores Por ATC Y el sonido De Radio Nacional Las cosas en vivo Vio siempre tienen El nerviosismo De las cosas rápidas Pero con todo corazón Y con todo afecto Está Oscar del Priore Conmigo Sentado en la mesa Oscar ¿Cómo te va? Muy bien Muy contento De estar aquí En este programa Con tanta gente amiga ¿Cuántos años de tango Oscar? Exactamente Desde 1960 Que fue cuando Gané aquel concurso Preguntas y respuestas O sea que 30 y ¿Cuánto van? Del 60 a 37 años Yo me quedé En matemática Toda la vida Así que no me pidas cuenta Pero es fácil Porque es un número redondo 60 ¿Cuántas grabaciones Hizo Gardel? Bueno Es de difícil lectura Pero es alrededor de mil Porque tiene cerca de 900 distintas Son unos 600 temas diferentes Pero mucho los repite 600, 700 temas Esa historia que Rolando Chávez Trajo de Chitin Muchachita ¿No existía? ¿Apareció de manos de él O estaba allá? Lo tenía él Él cuenta que Lo escuchó Que lo tenía un vecino El disco ese Y entonces Se lo dio a él Él lo escuchó por la ventana Eso contaba a él Que lo estaba pasando un vecino Vos que sos un tanguero Confésame esto Y voy a Juan Carlos Granelli Cuando la gola se va ¿Es puro cuento? No, que va a ser puro cuento Cuando la gola se va Es un tango Que debía haber cantado Gardel Y no lo cantó Porque era de la época de Gardel Vieja viola Pero la gola de Gardel No se fue Y afortunadamente La gola del tango Sigue viva Gracias a figuras como Claro Lo que pasa es esto Que no hace falta Tener mucha voz Cuores Mucho corazón Y este hombre que canta Tiene voz y corazón Juan Carlos Granelli Por una cabeza Lo vamos a recordar a Gardel Entre todos Lo vamos a cantar con el público ¿Sí? Por una cabeza De un noble potrillo Que justo Que justo En la raya Afloja al llegar Y que al regresar Parece decir No olvides hermano Vos sabés No hay que jugar Por una cabeza Me te esconde un día De aquella coqueta Y burló la mujer Y burló la mujer Y al curar Sonriendo Del amor Que está mintiendo Quema en una hoguera Todos Víqueres Lo cantamos todos Vamos Por una Cántelo fuerte Sí señor Todas las locuras Su boca Pero si un mirar Me viene al pasar Sus labios de fuego Otra vez Quiero pesar Basta Basta De carrera Se acabó la timba Un mirar Reñino Yo no vuelvo a ver Pero si algún pico Se caser Víjando a pico Yo me juego entero ¿Qué les voy a hacer? Lo cantamos Vamos Por una De borrilla Sí señor Todas las locuras Su boca Que besa Borra la tristeza Calma La última vez Vamos Por una De borrilla Sí señor Gracias Si ella me olvida ¿Qué importa perderte? Esa es la vida Hay ¿Para qué vivir? Bien Juan Alejandra rápido Vení por favor Que me olvidé De darle El bandoneón A Oscar del Priore Vení mi amor Oscar para vos Muchas gracias El recuerdo de la noche Con amigos Para todos ustedes Y para el querido Oscar del Priore El besito de Alejandra Que es una maravilla Señoras y señores Nuestro programa Tiene un sello Un hombre Que marca el romanticismo Dentro de la vida De los sueños De los hombres Que todavía saben enamorarse Junto a Alberto Bianco Roberto Llanes Alberto Bianco Cuando tú no estás Solo en la ruta De mi destino Sin el amparo Sin el amparo De tu mirar Soy como un ave Que en el camino Rompió las cuerdas De su cantar Cuando no estás La flor no perfuma Si tú te vas Si tú te vas Me envuelve la bruma El sol San la fuente Y las estrellas Pierden para mí Su seducción Cuando no estás Muere mi esperanza Si tú te vas Se da mi ilusión Oye Mi lamento Que contigo el viento Todo es dolor Cuando tú no estás Se nace La aurora resplandeciente Clara mañana Bello rosal Brilla la estrella Canta la fuente Ríe la vida Porque tú estás Cuando no estás La flor no perfuma Si tú te vas Me envuelve la bruma El sol San la fuente Y las estrellas Pierden para mí Su seducción Su seducción Cuando no estás Muere mi esperanza Si tú te vas Se da mi ilusión Oye Mi lamento Que contigo el viento Todo es dolor Cuando tú no estás Roberto Llanes Roberto Llanes Alberto Bianco Muchas gracias Don Carlos Este programa de AT6 Radio Nacional Fue para usted Fue para usted Le pido por favor Porque usted se va a preguntar Y la barra Y yo le digo De corazón La barra Completamente agradecida Sentí la barra Muy bien Hasta el próximo miércoles Si Dios quiere Si Dios quiere Gracias País Y cruce por los caminos Como un paya que el destino Se le peñó en desacer Y fui flojo Si fui ciego Solo quiero que hoy comprendas El valor que representa El coraje de querer Que era Para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía Que en el mundo lo que había Toda la humilde y alegría De mi pobre corazón Ahora Puesta bajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro Y el tiempo